Hola chicas, chicas de Youtube Hoy vamos a... ¡Ay! Digo... ¡No! Hoy vamos a jugar a planes contra Sony Bueno, acá lo tengo Acá, acá está cargando Y... Hace rato esto ¡Ahhh! 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 Espera... D Ah, se lo había escondido Esta cosa, lo que estoy agarrando Acá ¡Uy, no, no! ¡Aventura, no, no! Tampoco, tampoco Más formas de minijuego Ay, es que estaba haciendo Un truco para las monedas Es que tengo La cosa, no sé qué ¿Mmm? Uh, para Bueno, ya está Ok ¡Uh, bien, ensó mi concajita! Miren, ahora voy a hablar De Jessal Jessal Acá Con este güey En... Yo todo el Jessal Este güey En que estoy a punto de... Este güey Este de acá En de la cajita Que hace... ¡Uah! Ay, a mí también Le da un... Un... Un asquizofre Un asquizofre Un asquizofre Un asquizofre Tremenda Tremenda Bueno, hoy les voy a enseñar Eh... Hoy voy a jugar a este batallón Y esto les voy a mostrar Una estrategia Eh, miren, tienen que... Primero, tienen que tener en grano de café Este y este Porque sin en grano de café no se puede nada No se puede la estrategia Eh, bueno, y ahora tengo que poner ajos Y ya está Ya estaría Y ahora eligen cualquier cosa Yo voy a usar cosas que son inservibles Te molestos que sí Y ahora ponen Acá Un ajo Otro ajo Y ahora se empiezan a poner Todos estos Y después los de... Ya están con el grano de café Están con el grano de café Para la humoseta La humoseta Les ponen los humoseta Y esto Y esto es para que no quisieran Después de hacer esta estrategia Porque Va a sobrar plata Listo Ya está Ok, espirar Los van a ir matando así Y esta es una forma muy eficiente El mini justo nos quedan con Eh, unos 50 Unos 50 Por cierto, tienen que tener En grano de café Los frutos Y la humoseta No se preocupen por el agua ¿Se dan para qué? No importa nada Para nada Porque también los matan por el agua Quería que A la humoseta Obviamente en este patrallón Solo lo pueden hacer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se llama? ¿Por qué? No sé Ah, porque las plantas Las tablas Podés elegir Vos Por tu propia cuenta Y en el batallón Que te viene gratis No podés elegir plantas Para nada Si se acaba en tiempo Ya fue Y este sería el último sombre Bueno, y así ya tendrían la estrategia Ok Ok Y ahora yo voy a intentar pasar el río Ven Con Y esperen, ya les digo Listo, ya estamos Ok, esto yo voy a intentar ahora Pasar el río con estas plantas Con plantas Con estas dos Con estas Tres plantas Que son azules Y un grano de café Para la que se duerme Bueno, ya está Estas serían todas Las plantas que serían azules Ah, no Esta también es azul Esperen Que, que, que Que, que Que, que Que Queen Va a usar Va a usar Va a usar Esperen Acá estaban Esta también es azul ¿Ve? Tiene un poco de azul Así que La de trampa Ok, esta Las plantas de abajo No las voy a poder usar Re elegir tengo que elegir aunque no sea así no importa que no sea así bueno ya está, tengo que empezar ya tengo 850 no puede ser me imagino cuando me voy a comprar a Zombie Stain con ojos rojos ay Dios mío a Zombie Stain va a ser enojado ese no va a ser